¿Qué es la Facultad de Filosofía y Letras? ¿Qué es la Facultad de Filosofía y Letras? Pensamos junto con la Internacional de la Educación para tematizar, problematizar, discutir acerca de las políticas de formación docente en América Latina. Esta ha sido y viene siendo una de las preocupaciones centrales de la Internacional de la Educación y también interpega a otras instituciones vinculadas a la formación docente, a pensar no solamente las cuestiones vinculadas con la pedagogía de la formación, sino con las orientaciones de política que últimamente, parece ser, por regional, vienen impulsando los gobiernos de los países neoliberales en la región. Y también concitando resistencias y luchas que también resulta interesante relevar, visibilizar, bueno, y hacer contribuir en medio de esas posibilidades que nos abrimen. Por eso con la Internacional de la Educación pensamos que una mesa acerca de las políticas o de la formación docente para el trabajo de enseñar en América Latina resultaba más que significativa y podría ser un espacio interesante para hacer confluir distintos actores vinculados con la problemática de la formación. Por eso conformamos una mesa constituida por Converti Rodríguez, que es el coordinador regional de la Internacional de la Educación para la América Latina. Como todos lo saben, la Internacional de la Educación es una organización mundial que congrega organizaciones sindicales docentes de todo el mundo. En otro caso, después compartir y nos cuento un poco más de esta cuestión. También invitamos a hablar a Carlos Lefeo, que como todos saben, es el secretario general de Conado, pero además es el presidente de la Coordinadora de la Educación Superior de la Internacional de la Educación. También había invitado a Sonia Lefe, el general de Cetera, que por cuestiones de agenda urgente, como sindicalista, no pudo estar, pero sí va a estar representada por Miguel Dualde, secretario de Educación de la Cetera, y usted junto conmigo, el moderador de esta mesa, pero que bueno, lo cambiamos de lugar para que nos cuente un poco la posición de la Cetera al respecto. Y para él, Graciela Mordal, es nuestra decana, que también tiene, no solamente es la decana de una institución formadora de docentes, sino que ella misma ha estado profesional y académicamente vinculada por las políticas de formación. Así que vamos a sostener este orden de exposiciones. La idea es que cada expositor lo haga durante 20 minutos, exponga durante 20 minutos aproximadamente, para una rueda de preguntas, comentarios, observaciones. Bueno, entonces ya la palabra a Carlos. Como ya se dijo acá, la Internacional de la Educación es una organización mundial que afilia a organizaciones de educadores en todos los países. Y por supuesto que en América Latina, en cada uno de los países, hay organizaciones afiliadas. En el caso de Argentina, hay tres organizaciones afiliadas, Cetera, está CONAPU y está también la CEA. Y bueno, el debate hoy día que tenemos planteado es cómo enfrentar particularmente este proceso que se está viviendo cada día más acentuado frente a la privatización y el comercio educativo. Quiero decir que la Internacional de la Educación, con mucha claridad, defiende la educación pública con calidad. Y ahora ese es un tema, como a diferencia del pasado, que está en debate. Porque hoy día creo que uno de los temas es poder decir, conceptualizar con claridad que es lo que estamos pensando por educación pública y por calidad. Calidad que fue un concepto instalado por particularmente el Banco Motial para decir que la educación pública era una educación que no tenía calidad, que era una educación mala, era una educación que había que darle paso a la privada para poder que la gente, los muchachos jóvenes, las muchachas pudieran tener, digamos, una opción de educación con calidad. Entonces, ese eje, sin duda, que se ha ido acentuando en los últimos años, hay un contexto hoy día que sin duda hay que estudiar a fondo y me refiero a todo este eje que está planteado hoy día con relación al cumplimiento de las metas 20-30. Voy a decir algo muy, muy puntual con relación a eso, porque esto es muy extenso. Pero decir que el eje de las metas 20-30 es una lógica en que, si ustedes escuchan, el gobierno de América Latina, sectores empresariales, todo el mundo habla de que hay que cumplir las metas 20-30. Ahora, creo que hay que situar con claridad que las metas 20-30 son un planteo de los gobiernos, son compromisos de los gobiernos, sin duda, que ellos se han planteado. Hay que tener claro que esta es la tercera vez que los gobiernos se comprometen o establecen metas que ya lo hicieron en el año 90 con Chontien, se dieron 10 años, incumplieron, incumplieron en el año 2000 los mismos gobiernos, obviamente con mucha composición de personas, pero los mismos gobiernos vuelven a replantearse nuevas metas y se plantean 10-15 años más, ya no 10 años sino 15 años más y que se plantean en este proceso que se llamó ACASH, que vuelven a incumplir al 2015 y que en el 2015 vuelven a retomar las metas para plantearlas, vamos a cumplirlas en el 2030. Esa es la lógica del cumplimiento de estas metas, todas incumplidas sistemáticamente con algunas, con algunas cumplimientos que obviamente algunos gobiernos lo hicieron sin duda, pero la gran tendencia fue el incumplimiento. Hay que tener claro, si ustedes revisan lo que fue John Tien, que se planteó que había que garantizar la educación pública con calidad para particularmente primera infancia y primaria, eso luego empieza a cambiar. Ustedes recuerdan que en la CART se empezó a hablar, se empezó a hablar de educación, perdón, puedo cambiar para decirlo. Gracias. Aló, 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 ¿se oye bien? Ok, bueno. Entonces decía, en TACAR se planteó aquel eje de educación para todos y todas, recuerdan, para lo largo de la vida, etc. Todo eso cambia ahora en Inchebón, en el 2015. Ya no se habla de educación para todos y todas, sino que se habla de los aprendizajes. Y esa es una lógica que instaló el Banco Mundial. El énfasis son los aprendizajes y no el eje de la formación. Y no se está hablando de educación para todos y para todas. Eso nos remitía a que tenía que haber un Estado que tenía que garantizar educación, que tenía que garantizar financiamiento, incluso la administración de la educación de manera eficiente. Eso cambia. Lo que hay que tener claro es que en este periodo, particularmente a partir del 2015, interviene muy fuertemente en esa conferencia el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OIT. Y establecen este parámetro de que hay que resolver el eje de los aprendizajes y no necesariamente la formación. Porque obviamente esto responde a una lógica de modelo neoliberal donde se plantea que el sentido tiene que ser algo que todos sabemos, que es la formación de la gente para el trabajo. Ese es el tema que está planteado. Y ahí está algo que algún exministro de aquí también hizo un aporte en ese sentido, que es esta lógica de las habilidades blandas. Ahora son habilidades blandas. Es como decir, hay que dar una dosis de información para formar gente para el trabajo. En ese Estado es en el cual nos encontramos, sin duda, que hay también un elemento clave que se ha dicho en esta nueva conferencia, y es que no son los Estados los que resuelven o garantizan educación pública. Quienes vienen a garantizar la educación, dicen ellos, son los empresarios privados nacionales y transnacionales. Yo estoy diciendo todo esto muy sintético por efecto de tiempo, etcétera, pero hay que leer documentos. Ahora indico algunos que creo que es importante ver cómo ellos lo están diciendo. Hay en medio de toda esta lógica, de este modelo neoliberal, un sentido netamente financiero, económico, y aquí ustedes escuchan, no solamente en este país, sino en los diferentes países, que hay una alianza clara que se ha formado, que es esta cosa de las alianzas público-privadas. Allí hay una clara transformación de los Estados, en donde se pone precisamente al sector privado a que es el que garantiza educación utilizando el dinero público que al final termina siendo para el lucro privado. Y eso tenemos que tener claro porque obviamente tenemos una transformación, como dije, en el caso de toda esta conferencia que se evidencia con la lógica que hoy día incluso tiene planteada la misma UNESCO, que tenemos que tener claro que las Naciones Unidas, la UNESCO, todos estos sectores, están siendo dirigidos por gobiernos, son los gobiernos los mandantes, y los gobiernos que tenemos como tendencia son gobiernos neoliberales, son los sectores privados, los que son los mandantes de esas instancias y se hace la política de ellos, no se va a hacer otra política. Entonces tenemos una dirección clara y en ese sentido, y para el caso de América Latina hay un dato claro. El dato es que en el pasado ustedes recuerdan que había dos países en América Latina que fundamentalmente eran los que tenían relación con la OCDE, que eran México y Chile. Hoy día hay al menos 11 países, la misma OCDE lo dice, ustedes se meten a la página web de la OCDE, y ellos mencionan, por supuesto a México, por supuesto a Chile, pero agregan a Costa Rica, a Panamá, a República Dominicana, a Colombia, a Perú, a Uruguay, a Paraguay, a Argentina y a Brasil. Y ellos dicen, nunca hemos estado en una mejor relación en América Latina que en este momento. La presencia de la OCDE aquí significa uniformar criterio y uniformar política. Significa instalar algo que hoy día ellos le llaman la estandarización. Hay que estandarizar. Y aquí entra muy claro todo el eje de la evaluación. Hay que evaluar no solamente estudiantes, docentes, a través de las pruebas PISA, etc., sino que hay que evaluar todo lo que pasa en el sistema. Y hay una recolección de datos sistemáticas. Ustedes ven lo que está apoyando el Banco Mundial con proyectos y el mismo BIF. Es decir, el recolectar datos para tener un sistema global uniforme y en donde el currículo lo colocan como un currículo básico mínimo. Precisamente con la lógica de formar gente para resolver el desarrollo del sector productivo. Gente para formación del trabajo. Esa es un poco la lógica en la cual estamos. Ahí tenemos, sin duda, además de este avance en América Latina, que por ejemplo hay un caso clave. Si ustedes observan, Uruguay. Uruguay tiene no menos del 80% de educación pública instalada. Hay una participación. Si ustedes leen los documentos de la OCDE, la OCDE y el Banco Mundial, ambos están hoy día haciendo propuestas porque hay que desmejorar la lógica de la educación pública en ese país. Para instalarla privada. Y ya hay proyectos claramente del Banco Mundial que entra, por ejemplo, en el caso de Uruguay con todos estos proyectos que financian computadoras y se instalan y uniforman el criterio para darle cabida al sector privado. Si ustedes observan, también hay una lógica clara de esta instancia que aquí se tiene que conocer, sin duda. El USAID. Todos conocemos USAID, que es el Departamento de Estado de los Estados Unidos. tiene una política clara de financiamiento de la política educativa. Y no solamente en el área más cercana a los Estados Unidos, que es Centroamérica, sino en toda América Latina. Hay que leerse este documento, que es el documento reciente, que sale de, precisamente como documento de la política educativa, lo dicen con mucha claridad, de Trump para América Latina. De Trump para América Latina. Y también recientemente ha salido este otro documento, que es el USAID, pero no de los Estados Unidos, sino del Reino Unido, de Inglaterra. Este es el documento de cómo ellos colocan precisamente el dinero y cuáles son los objetivos de lo que están financiando en términos de la política mundial. Hay algunos documentos que hay que leer del Banco Mundial. Un documento clave se llama Profesores Excelentes. Este documento es clave. Este documento es cómo mejorar el aprendizaje en América Latina. Por cierto, la causa de los problemas de la educación en América Latina son los educadores y la educadora del sector público. Esa es, digamos, la fundamentación de ellos. Y miren, con las disculpas del caso, yo quisiera leer un parrafito aquí que me gusta leerlo. Es un parrafito que dice muy claro la posición del Banco Mundial con relación. Esto es del 2015. Esto está vigente. De acuerdo. Dice, las altas tasas de ausentismo docente en toda la región de América Latina y el Caribe y las observaciones de clase que indican que los profesores a menudo están muy poco preparados para usar los tiempos de clase de forma eficaz, son muestra de que las presiones que sienten los profesores para actuar de manera responsable suelen ser muy débiles. Entre las estrategias para reforzar la rendición de cuentas, se incluyen medidas, atención, para reducir o eliminar la estabilidad laboral docente, aumentar la supervisión de parte de los directivos y empoderar a los padres y los estudiantes para supervisar y o evaluar a los profesores. Así de claro. Y hay otra parte aquí en donde dice, también con mucha claridad, de que hay que eliminar la estabilidad laboral porque es lo que permite el recambio. Ellos dicen con mucha claridad de que hay una generación que ya cumplió. Ahora necesitamos una nueva generación de gente joven con otro chip, bajo esta lógica neoliberal que son los que tienen que garantizar nuevos educadores y educadoras. Esto obviamente que ellos lo retoman en el informe del Banco Mundial, el último. El último informe, este del 2018, que es donde hace un balance sobre lo que está pasando con la educación. Y aquí es donde dice que precisamente hay que desarrollar toda esta lógica del aprendizaje y no de la formación integral. Y por supuesto que no lo dice con toda la claridad, no se refiere a la educación privada ni al comercio educativo, pero lo que está planteando con la opción es abrir la oportunidad para que esto sea desarrollado. Vean ustedes este documento. Este documento es clave también leerlo. Este es la UNESCO. Dice, La inversión más inteligente, marco para la participación del mundo empresarial en la educación. Y lo está diciendo la UNESCO, que en muchos momentos eran los rectores de la educación. Hoy día la opción es precisamente la del sector empresarial. Por supuesto que la UNESCO, las Naciones Unidas, no son entes monolíticos. Hay diferentes posiciones, hay documentos que salen con posiciones que son diferentes a esta, pero hay en este momento grandes sectores que están defendiendo esta posición. Y hay otro documento que también hay que darle seguimiento. Es a este documento que se llama de la Comisión de Educación. De la Comisión de Educación. En este documento es importante observar lo siguiente. Después de esta conferencia de Incheón, se ha creado de manera conjunta, la OCDE, el Banco Mundial, el BID, todas las instituciones internacionales, todas avaladas por las Naciones Unidas. Un fondo que esta gente lo recoge. Y estos son los que van a distribuir el dinero para los diferentes países, pero para garantizar la homogeneidad en el sistema, en garantizar un modelo educativo, en garantizar un currículo estandarizado, en garantizar procesos de evaluación, en garantizar la existencia en cada uno de los países de agencias de calidad que garanticen precisamente los procesos de evaluación, y en garantizar que los ministerios de educación sean facilitadores de esta política y de estos proyectos que son financiados por el Banco Mundial y cualquier otra instancia que tienen que venir a homogenizar esta política neoliberal en el sector educativo. Por eso es muy importante hoy día entender que lo que está pasando en un país en particular no es lo que está sucediendo. Hoy día ellos se plantean globalizar un modelo educativo, globalizar docentes, globalizar una lógica en el sector de los estudiantes para organizar una sola política. Bueno, yo me quedo hasta ahí porque ya se me ha cortado el tiempo. Ustedes me disculpan. Gracias. 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 Gracias.